¡Pum, pum, 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 pum! Déjenme contarles una historia. Había unos niños que tomaban las cosas de los demás sin pedirles permiso. Si algo les gustaba, aunque no fuera de ellos, lo tomaban. Ya sea en la escuela, la casa de sus amigos, las tiendas y hasta en su propia casa. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No me está gustando esto! Pero, ¿ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien? Nadie confiará en estos niños, pues no respetan las cosas de los demás. Ellos deben pedir prestadas las cosas que no son de ellos. Algunas veces los dueños se las prestarán y otras veces no. En las tiendas, estos niños deben preguntarles a sus padres si les pueden comprar lo que desean. Y deben aceptar que no siempre es posible. Deben recordar que no deben hacerle a otros lo que no les gusta que otros les hagan. Si los niños actúan bien, siempre se sentirán orgullosos de sí mismos. Déjenme contarles una historia. Había unos niños que decían mentiras todo el tiempo. Mentían en la escuela, en la casa, con sus amigos. Y hasta les mentían a sus juguetes. Y a nadie les creía lo que decían. Y a ellos ni les importaba lo que los demás pensaban. Pero un día, unas perlas parlanchinas aparecieron y les hablaban. Pero ellos no entendieron nada. Ellos quisieron contarle a todos lo que había pasado. Pero nadie les hacía caso. Los otros niños sabían que solo los superhéroes pueden entender a las perlas. Por lo que no creen que estos niños puedan entenderlas, ya que mienten todo el tiempo. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No me está gustando esto! ¿Ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien? Las perlas aparecieron de nuevo y hablaban, pero no se les entendía nada. Hasta que de pronto, estos niños empezaron a comprender lo que las perlas decían. Nadie supo lo que le dijeron las perlas a estos niños. Pero ellos cambiaron. Empezaron a decir la verdad hasta recuperar la confianza de los demás. Les llevó tiempo lograrlo, pero diciendo la verdad, lograron recuperar la confianza de los demás. Cuando de nuevo querían contar mentiras, se acordaban de que solo los superhéroes entienden lo que dicen las perlas y que los superhéroes no mienten. Los niños, al decir la verdad, siempre se sintieron muy orgullosos de sí mismos. Déjenme contarles una historia. Había una niña que se negaba a compartir con los demás. En la escuela, tomaba los libros y juguetes que estaban disponibles para todos y se los apropiaba. Si alguien quería leer los libros o usar los juguetes que eran para todos, ella no los dejaba. Ella se enojaba y no quería compartir con los demás. Una vez en su fiesta de cumpleaños, su mamá le llevó un pastel a la escuela y ella no quiso compartirlo con los demás. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Me está gustando esto! ¿Qué está pasando aquí? Esta niña necesita compartir con los demás. Los otros niños tienen el mismo derecho a usar los juguetes o los libros de la escuela. Es un mal ejemplo para los demás el actuar de esta manera y como resultado todos pueden empezar a actuar de la misma manera. Si ella continúa actuando así, los otros niños no van a querer tenerla cerca y no tendrá amigos. Además, si ella no comparte con los demás, ellos no compartirán con ella. ¿Tú crees que lo que está haciendo esta niña está bien? Ella debe aprender a compartir con los demás y aprender a esperar su turno de usar los juguetes y libros. Recuerden, si comparten con los demás, siempre se sentirán orgullosos de sí mismos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.